Duerme negrito, que tu mamá está en el campo Negrito, duerme, duerme negrito Que tu mamá está en el campo Negrito, te va a traer muchas cosas para ti Te va a traer pornices para ti Te va a traer muchas cosas para ti, te va a traer carne de cerdo para ti Y si un negrón no se duerme, llega el diablo blanco, esa le come la patita Y acá tumba, y acá tumba, y acá tumba, y acá tumba Y me duerme, le grito, en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente Trabajando, sí, trabajando y flotos siendo, trabajando, sí, trabajando y no les pagan Trabajando, sí, trabajando y flotos trabajando, sí, curamente, sí, pato siendo, sí, flotos siendo, sí, flotos siempre Duerme, duerme, le grito, en el campo, negrito Gracias.